Existe una multitud de relatos antiguos que nos hablan sobre la sorprendente caída de lluvias de color rojo o lluvias de sangre según lo cuenta Homero en la Iliada. Todo esto no serían más que historias de fantasía si no fuese porque desde hace unos 20 años este tipo de lluvias están comenzando a caer en diferentes lugares del mundo. La primera y más conocida de ellas ocurrió en el año 2001 en Changanaseri, una ciudad de la región de Kerala en la India, donde una lluvia de color rojo cayó intensamente durante dos meses. Para la mayoría de la gente esto era obra del demonio, pero incluso los científicos estaban igualmente sorprendidos, pues resulta que tras analizar ese líquido rojo bajo el microscopio encontraron células muy extrañas, parecidas a las de algunos microbios pero sin rastro alguno de ADN y resistentes a temperaturas altísimas. Una investigación del científico hindú Godfrey Lewis concluyó que se trataba de células extraterrestres dejadas quizá por algún cometa, lo cual reforzaba su idea de que la vida en la tierra proviene del espacio, algo mejor conocido como teoría de la panspermia. Y esto no fue tomado como broma, pues sus investigaciones aparecieron en las revistas científicas más reconocidas del mundo. Otros investigadores por su parte señalaron que más bien este fenómeno era producido por una alga llamada Trentefolia, aunque a estos nadie les hizo caso. Pasaron algunos años sin tener nada en claro, pero entonces en 2008 ocurrió otra lluvia roja, esta vez en Colombia dentro de un poblado llamado la Sierra Bagadó, donde como era de esperarse, la gente entró en pánico. Una bacterióloga del pueblo hizo un análisis rápido del agua y su conclusión no fue que contuviera algo extraterrestre o algún tipo de alga, sino que se trataba de sangre de verdad, lo cual incrementó la alarma en la población, aunque para ese momento ellos ya estaban muy seguros de su explicación. Puede simbolizar también la sangre de tantos niños que han muerto en el aborto, los niños que mueren allí en Chocó, víctimas tristes de la desnutrición, de no tener comida. Seis años después llovió otra vez un líquido rojo, esta vez sobre la localidad española de Fuente encalada. Aquí no hubo mucha especulación, pues investigadores de la Universidad de Salamanca concluyeron rápidamente que el color del agua era producto de una alga llamada A. hematococcus pluvialis, la cual cuando se estresa emite un pigmento que le da una coloración roja al agua. De hecho los flamencos se alimentan de esta alga y por eso tienen ese color. Aquí lo extraño es más bien que esa alga no existe en España, sino que proviene de Norteamérica. Más lluvias rojas sucedieron en Rusia y otros países, aunque ya no sorprendieron a nadie. La evidencia científica había concluido por fin que estos fenómenos se deben a diversos tipos de algas y en algunos casos también al polvo del desierto del Sahara. Lo cual ya no es tan fantástico como las otras explicaciones, pero no deja de ser sorprendente, pues demuestra que las algas tienen la capacidad de dispersarse por el aire y viajar muy largas distancias, incluso cruzando océanos y continentes. Entonces no es la vida extraterrestre la que nos asombra esta vez, sino la vida que hay en nuestro planeta, la cual no dejará de darnos tema de conversación. ¡Hasta luego!